Como pueden ver por el título, hoy vamos a estar haciendo un video que nos han estado pidiendo muchísimo y que nos emociona mucho hacer porque vamos a estarnos... Como vieron en el título, vamos a estar haciendo un reto que nos pidieron por Instagram para este canal y estamos demasiado emocionados porque tenemos que... Tu mano estaba aquí, déjame tu lado en el video, tú hiciste así, tú hiciste el zoom y yo... Como ven en el título, el video de hoy va a ser el Kiss Challenge y este reto consiste en que cada uno de nosotros tiene 6 ingredientes, cada uno escogió sus ingredientes, yo tengo los míos por aquí La persona se va a brindar los ojos, se va a tener que decir cuál es lo que tienen las otras personas, es la boquita ¿Pero cómo? Pues darnos un besito ¿Quién va a empezar? Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera Yo empiezo ¡No! No empieces con algo muy asqueroso ¡No! Empiezo suavecito Suavecito Dale que ya quiero besarte Ven acá Ya lo alí Ven acá Eso es canela Bien, bien Te sientes como bien polvoriento Sí Vendate bien, que no veas absolutamente nada No voy a ver nada I'm watching you I'm watching you Me huele bien raro eso ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto pica Mami, esto pica mucho ¿Qué es esto? Esto es papel Me van a tener los labios A mí también Mami, está acá arriba ¿Es salsa picante? Ajá Pero tiene un nombre En específico ¿Pica mucho? ¿Para peño? No Guau Ya lo mami, esto pica mucho No sé qué es No sabe Es que no sé el nombre Sé que pica Te digo Me rindo Dime qué es Siracha ¿No sabes lo que es Siracha? No Y pica mucho Sí, pica mucho Ay Lo siento, mi amor Mucha agua Ay, Dios mío Siracha Siracha, nena Chitacha Míralo Tú todo pica Lido Está bien No Yo no tengo que tratar Yo no tengo que tratar Yo no tengo que tratar Tengo que cambiar Los ingredientes Y después de un corto receso Me perdona Sí, pero está bien picante Yo siento que por maltratarte Tú me vas a maltratar ahora Y me vas a poner lo más malo que tengas Vamos a ver qué es lo que hay aquí en la bolsita ¿Dónde está mi tapadojo? Tápate, tápate, tápate Tápame, tápame, tápame Ahora me toca a mí Tengo el novio Siento que voy a odiarte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Baby, esto no es de comer Sabe como perfume de bebé Pero si no es de comer ¿Cómo voy a saber qué es? No es de comer, ¿verdad? No Pero ¿por qué tú no haces eso? Bueno Eso no se hace Eso se hace Tenía que ser de comer No Oh, sí Toma, te diste lo que sea No, pero lo que sea de comer No, me rindes ¿No es perfume de bebé? No ¿Crema de bebé? No ¿Es perfume de algo? No ¿Acetona? No Esto es perfume de bebé Esto es perfume de bebé No sé qué es ¿Me rindes? ¿Qué es? Sabina ¿What? Y bregado porque como me quemaste el labio ¿What? ¿No vas a atrever a besarme? Está rico, ¿verdad? Esto es yogur ¿De qué? ¿También de qué? Sí ¿De fresa? No ¿De blueberry? No ¿De fish? Sí ¿De fish, verdad? De fish Yeah Yo fui buena contigo Por favor Por favor, te vuelvo conmigo Dale Yo no, 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 acá Ay, no, no, trigo No, no, acá Va a ser malo ¿Qué es esto? Esto es un poco de comer Sí Porque tiene una textura tan rara Pues no sé ¡Más melo! ¡Más melo! Muy bien Muy bien Muy bien Te lo mereces esto Esto es de mi nevera Esto es de mi nevera Esto es más meloso del año pasado Con limón Se me van a caer los labios después de este video Hija Me viene un olor bien fuerte ¡Ew! Esto huele como a pie sudado Buena pollo adobado A lobo ¿No es adobo? No es adobo No es adobo No es adobo Sazón No Una más Pero Pero eso Eso no es adobo No es adobo Ok, ya dije adobo Ya dije sazón Cubitos Cubitos no hay Nacho, no Es linda Es Ago molido Ay, mami No Este pepinillo No hagas eso ¿Qué haces? Es el pepinillo, ¿verdad? No Está chido del pepinillo Yo también Me voy Sabe algo que no me gusta Como medicina ¿No sabías de Telenol? No Ay, voy a perder Esto es trampa Dame, dame, dame Es una paleta Sí Paleta Dame paleta De Sheri Bien Yo espero que eso sepa bueno Es fácil Lo sé Un beso caramelado Ay, caramelo ¿Te tienes un pedo? No Me huele Ven acá Ya sé Ven acá Ya sé ¿Qué? Sour cream Muy bien Vamos ahora al último Se me fuiste Vamos ahora al último ingrediente Y con esto vamos a saber Quién ganó Vamos a ver Con mostaza ¿Verdad? ¿Mostaza? Sí Ya, se cagó Ya, ya me voy No te hubieras puesto borra No te hubieras puesto borra Porque para besarte Fue bien difícil Besarte con borra Para que sepa Wow, wow, wow Stop that shit Así que nada Mis amores Esto ha sido todo Por el video de hoy No olviden suscribirse al canal Y darle like Tampoco olviden darle a la campanita Para que YouTube les notifique Cada vez que subimos un nuevo video Y nos vemos En un próximo video Muchas gracias Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.